Y estamos haciendo una rica carnita con su tomate cuto. Es carne dorada. Es carne dorada, vamos a comer rápido, se cocina en la pandela. Y aquí estoy haciendo un rico. Manos, que veas el tomate con los bien. No lo muevas. Pues lista nuestra salsa, es un rico chiltomate, cocinando aquí en el patio. Y aquí nuestro frijol colado. Solo vamos a calentarlo. Está bien prendida la brasa. Y aquí mi carne. Y mi salsa. Y suscríbanse a nuestro canal de Doris y Jorge Vlogs. Les comparto mi comida. Vamos a comer un delicioso huevito con su carnita frita, revuelta. Y su arroz con frijol colado. Delicioso. Aquí está el mío. Aquí está el de mi esposo. Es lo que vamos a comer. Buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos con un delicioso rellenito. De pollo con su but. Y su huevo zancochado. Y sus ricas, deliciosas tortillitas. Nuestra cena. Saludos desde Mérida, Yucatán, México. Aquí vamos a comer y disfrutar un delicioso mondongo que yo preparé. Ya le serví a mi esposo, mi plato igual. Y aquí están sus ingredientes. Su limoncito, su cebollina y su chile habanero. Aquí se come aquí en Yucatán. Esto es Mérida, Yucatán, México. Deliciosa comida yucateca. Vean qué rico está. Pues aquí ya está servido. Listo para comer esta deliciosa comida mondongo. Aquí en Mérida, Yucatán, así se come caldillo de huevo. Es una sopa con torta de huevo. Es un curtido de cebolla con su chile habanero. Este es nuestro almuerzo de hoy. Saludos desde Mérida, Yucatán y suscríbanse en el canal de Doris y Jorge. ¡Adiós! ¡Bye! ¡Adiós!